¡Hola, estimados seguidores y a los que estaban esperando nuestra reseña en video del videojuego The Manifold Garden, el cual es ideal para todo fanático de los juegos de puzzles. El juego fue realizado por William Shear Studio y tuvo un tiempo de desarrollo de 7 años, y actualmente es una exclusiva temporal de la Epic Game Store y Apple Arcade. En este tipo de videojuegos debemos meternos en la mente del artista que creó el videojuego, ya que es un mundo muy abstracto, además no existe un texto que diga por qué estamos en ese mundo. Lo único que sabemos es que debemos continuar explorando para poder ir abriendo distintos jardines que nos permitirán seguir avanzando para descubrir el gran acertijo de nuestra existencia. Manifold Garden no te llevará de la mano como varios de los tutoriales actuales. El título desea que utilices tu imaginación y que descubras su mundo, además de utilizar tu poder de observación para resolver los diferentes acertijos que encontrarás. En cuanto al control, es sencillo y fácil de recordar. Solamente debemos preocuparnos por tres botones, el que nos permite cambiar la gravedad, el que es para tomar objetos y el de correr. También debes tener en cuenta que aquí no existe ningún tipo de ayuda al no saber cómo avanzar, lo cual puede jugar en contra de algunas personas. Sin embargo, en este punto se puede entender que el creador deseaba que la persona lo resolviera sin ayuda, para que le fuera más satisfactorio solucionarlo, lo cual también demostrará la tensión que le hemos puesto al entorno y al juego mismo. El videojuego no tiene un mapa. Debemos descubrir todo por cuenta propia y recordar los lugares que hemos visitado, aunque el diseño de niveles permite que no sea fácil perderse en ocasiones, siempre y cuando pongamos atención a nuestro entorno. Manifold Garden presenta un ambiente infinito, donde podemos caminar por cualquier parte sin importar la posición, lanzarnos al vacío sin preocuparnos por perder, e inclusive resolver algunos acertijos al dejarnos caer. El aspecto visual es muy minimalista, sin embargo, esto no evitará que te sorprendas con sus formas, construcciones y escenarios, los cuales son capaces de cambiar en varias ocasiones, y ni qué decir cuando termina un área, es algo simplemente digno de admirar cómo se transforma el entorno. El videojuego corre muy bien, sin embargo, hay ocasiones en las que se presentaron algunos bugs en algunos cuartos, aunque esto nos rompe la experiencia, debido a que sucedió en muy contadas ocasiones, pero es necesario comentarlo. La música ha sido compuesta por Larisa Okada, y es más que nada ambiental, por lo que te relajarás mucho al ir avanzando en el juego, aunque también hay un ruido blanco muy tenue, este es un título que es recomendable jugar con audífonos, debido a que inclusive sus sonidos forman parte del todo. Manifold Garden es un muy buen videojuego para los fanáticos de los puzzles, aunque puede ser un tanto difícil al principio para los que apenas comienzan en este mundo. Esto se debe a que todo el entorno forma parte del acertijo, puedes girar a la derecha, izquierda y tomar algo para resolver el puzzle, puedes tirarte al vacío y muchas cosas más, pero todo depende también del poder de observación e imaginación de la persona. El título no cuenta con tutoriales que te llevan de la mano, pero a nuestro parecer no los necesita, si acaso puede llegar a ser necesaria una ayuda para los recién llegados a este género, debido a que puede ser frustrante cuando no se sabe qué hacer o a dónde ir. Aunque también los más experimentados sufrirán tropiezos varias ocasiones, ya que a veces no se aplica el dicho, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Para finalizar, la duración del videojuego radica entre las 10 a 12 horas, pero esto dependerá de tu ingenio para resolver los acertijos. Hemos llegado al final de otro video, si te agradó nuestro contenido regálanos un like, también puedes ayudarnos compartiéndolo con tus amigos o en redes sociales, para animarnos a continuar haciendo más videos así. Por cierto, no se olviden de ver los créditos finales, muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.